Estoy completamente impresionada por la cantidad de nociones y el panorama histórico y espacial de los pensamientos que nos traen aquí. Así que muchas gracias profesora porque realmente creo que cruzó muchos territorios y cruzó las diferentes culturas que están en juego ahora también en la gestión de la COVID-19. Y como persona que tiene una larga historia en el acceso a campenas de medicinas y miramos en nuestro compromiso a través de los lentes de su presentación me lleva a estar perpleja sobre lo que hacemos y también a tener un sentido de antropía porque me parece que la mayor parte del activismo se coloca al lado del concepto de medicina que trata a nuestro cuerpo como un artefacto en lugar de considerar la hipótesis de que deberíamos en realidad regenerar y remediar nuestro activismo a través quizás de menos antagonismo y confrontación con el sector farmacéutico el sector farmacéutico solamente porque tenemos un abordaje diferente, por ejemplo el agua el agua está en un conflicto político y en lugar de insistir en él elegimos otros abordajes que de hecho, como ya mencionó, incluso el oeste apreció, incluso las filosofías del occidente las apreciaron, los amaron en el pasado, luego las abandonaron por lo menos lo que me parece a mí, pero lo digo humildemente incluso hasta China está abandonándolos porque China está cambiando dirección y está abandonando estos y también la importancia de este abordaje que está vinculada con el abordaje filosófico el cosmocológico y el epistemológico que nos trae mucha verdad en el círculo en lugar de la línea, en este sistema de pensamiento y en este sistema de nidos en lugar de individualizar partes del todo el cuerpo, los procesos, las cosas lo que claramente no está funcionando lo que es claro que está creando mayor distancia o está generando una distancia de la realidad de las cosas entonces mi aspiración y el interés que tengo personalmente como una paciente potencial estoy más inclinada a esta medicina china yo practico medicina china en mi experiencia personal más que el abordaje biomédico porque yo creo que puede tener buenas intuiciones pero ciertamente viene de un autismo científico que no corresponde con los esfuerzos sostenibles entonces yo realmente dijo tantas cosas y es muy difícil hablar de todas las que habló pero lo que realmente me llamó la atención creo que es esta idea del sistema de un sistema de una interconexión de lo que llamamos el día de en lugar de el abordaje binario que tenemos este aspecto diádico que es mi no puedo obviamente repetir lo que dijo pero creo que la COVID-19 este círculo pequeño en el centro de sus círculos este virus que continuamos interpretando con un abordaje de metáfora es una oportunidad de vida una oportunidad también es la mejor oportunidad de sistemas porque SARS-CoV-2 como todos los virus son parte de nuestra vida de nuestro entorno de nuestro ambiente y creo que está cuestionando el mundo en esta tensión entre holismo y reduccionismo y creo que tenemos una oportunidad con la COVID-19 de reorientar nuestros pensamientos nuestra visión nuestro pensamiento visual y filosófico hacia el holismo como ha sido durante mucho tiempo en la mayor parte de las culturas filosóficas en todas prácticamente porque tenían un tenía un sentido más cercano a la realidad un sentido de la observación porque podemos observar las 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 piedras que caían de la torre de Pisa que fue justamente donde yo nací en Pisa lo podemos ver de una forma holística o lo podemos ver de una forma reduccionista podemos ver la piedra y hiciste una representación muy valiosa el salir del avión y querer abrazar a nuestros familiares lo podemos mirar también en términos del organismo que la piedra quería volver a su lugar de pertenencia o lo podemos ver desde el punto de vista de un artefacto entonces creo que la COVID está defendiendo esto tan poderosamente que tenemos que volver a la realidad de las cosas y a la cosmovisión de las cosas pero tengo que admitir que quizás estamos en este tipo de de grand shame interrhenium es muy temprano para decir qué es lo que va a producir la COVID y cuál va a ser el efecto a largo plazo ahora en este en este sentido en el occidente estamos hablando del sistema de que ya lo pasamos está acabando y en el resto del mundo no y nosotros tampoco porque estamos en el Reino Unido y sabemos que todavía no terminó la incertidumbre todavía está pendiente entonces parece que no aprendemos estas lecciones parece que no tenemos una abertura suficiente de mente un abordaje de la libertad de la ciencia para considerar y volver a la biodiversidad de los abordajes científicos que realmente necesitamos siempre los hemos necesitado pero los necesitamos más ahora que nunca porque sabemos que el abordaje occidente dominante hegemónico no solamente está subrepresentando la realidad sino que además está dando una representación artificial de la realidad y no nos lleva a la posibilidad de que la humanidad continúe existiendo en este planeta y justamente por eso utilizamos nuestra relación cosmológica con respecto al sol y al sistema solar entonces perdemos todo no solamente perdemos la vida perdemos más de esta interrelación entre entidades en la que la humanidad es una especie importante pero es una especie solamente y tenemos esta conciencia que nos permite lo que otras personas no pueden hacer el conocimiento los idiomas las matemáticas entonces voy a frenar aquí porque realmente necesito digerir y necesito utilizo el bosque y el agua y la tierra y tienen que encajar en los diferentes sistemas en los diferentes elementos del sistema pero teniendo en cuenta lo que dijo realmente creo más fervientemente que la la comunidad científica la comunidad de formularios de política la comunidad académica colectivamente necesitamos hacer un esfuerzo existencial y volver a ese conocimiento epidemiológico que teníamos y que el occidente perdió pero lamentablemente es solamente el occidente que coloniza todos estos otros modelos y los marginaliza también entonces encontramos el diagrama en PubMed pero no va a ser el diagrama dominante o la narrativa científica dominante y se lo puede ver como algo antiguo de hace dos mil años pero no es suficiente para nosotros es justamente lo contrario entonces me gustaría agradecerte por esta gran charla realmente voy a leer más sobre usted pero realmente necesitamos traer más de esto al occidente y me gustaría preguntarte ¿cómo ve la posibilidad de de un abordaje de biodiversidad que retorne como una posibilidad teniendo en cuenta esta pandemia que va a ser más determinante que la COVID en sí misma soy optimista y pesimista al mismo tiempo pesimista porque las fuerzas que tenemos tienen que superar y son muy poderosas y va a ser un agujero muy grande entonces sin embargo soy optimista en una forma diferente y que a pesar de que algunos de los practicantes de la biomedicina están determinados de que hay más de que el marco occidental denis nobel por ejemplo que ganó un premio nobel él escribió un libro hace algunos años criticando el reduccionismo y hablando del holismo entonces podemos ver una luz un premio nobel que hable sobre esto que el reduccionismo y sabemos de lo que está hablando entonces decimos por favor escuchen a esta persona que ha cambiado su mente entonces realmente le doy la bienvenida a esto a estas cuestiones los cambios tardan mucho tiempo ahora otra cosa que encuentro que me da esperanzas es notar que hace algunos años hay una nueva medicina que se llama la medicina ecológica que estamos viendo esto del mismo hemisferio y en el momento en este momento esta medicina ecológica es nuevamente una pequeña plántula pero está allí la plantaron personas que justamente no creen en el reduccionismo y creen que el reduccionismo es hegemónico y están luchando entonces probablemente creo que lentamente vamos a comenzar a quizás tome dos siglos más pero también rápidamente lo que lo que dijiste en la primera parte del comentario y es que los chinos están renunciando a esto a pesar de que alguna forma está sucediendo hablamos hablaste en el final de tu intervención de los poderes hegemónicos los chinos sienten que no pueden tener la fuerza para frenarlo y entonces esto está vigente desde hace un siglo pero creo que hay una vuelta ahora un retorno porque a medida que China se vuelve más económicamente estable y está más en el escenario global va adquiriendo más confianza entonces sobre la COVID-19 una amiga mía que cuyo marido practica la medicina china él dice que hay muchas personas que utilizan la medicina china como la primera forma de medicina después de la COVID-19 entonces ese es un cambio y entonces creo que el cambio puede ser lento pero por lo menos tenemos el consuelo de que está allí de que está sucediendo y también mi amiga me dice que hay mucha gente que están interesadas en la medicina china y en la filosofía de la medicina china así que creo que la lucha vuelve a recuperar su confianza en el mundo y que no va a tener ya el pensamiento colonial que tuvo en los últimos años así que eso creo que es un signo que nos reconforta muchísimas gracias muchísimas gracias realmente por esta respuesta Efraim tienes algo porque eres el moderador ahora queda todo en tus manos bueno el tema es que ya no tenemos tanto tiempo no nos queda más tiempo ok pero me gustaría de todas maneras en este último minuto que nos queda plantear una última pregunta y quizás mañana podemos retomar y seguir ok está relacionado con el concepto de y de los cambios creo que después de haber hecho esta exposición brillante del concepto de y o cambio hay un enfoque moderno porque ahora en el mundo en el que vivimos es mucho más complejo que el mundo de hace dos mil años desde el punto de vista cultural desde los marcos los diferentes marcos se ve el cambio climático por un lado se ven las inundaciones por culpa de las lluvias y ahora vivimos en un mundo que realmente es mucho más complejo y tóxico al mismo tiempo tenemos este caso de las enfermedades en donde alguien empieza a mostrar síntomas de por ejemplo un resfrío durante el verano y esto quizás está causado por el uso del aire acondicionado alguien que trabaja seis o diez horas dentro de un entorno con aire acondicionado exactamente quizás es a la inversa y la calefacción durante el invierno provoca lo mismo o quizás incluso durante cualquier época del año alimentos producción de alimentos o el hecho de respirar polución durante todo el año y mandarles a polución a nuestros pulmones pensamos en una persona en su oficina pensamos en una persona que lucha y ruega por obtener un dólar por el hambre que está pasando y de esta manera la mezcla de las emociones que genera eso al mismo tiempo sabemos que el mundo es mucho más complejo desde ya que sí desde ya que lo es ¿puedes comentar un poco más al respecto? Perdón no escuché lo que has dicho Efraim al final sí ahora sí te oigo mejor perdón perdón mi micrófono es bastante malo así que me acerco aunque mi cara aparezca más grande en la pantalla incluso los médicos que es algo que justamente mencionó Nicoleta previamente incluso algunos médicos en la medicina china están empezando a perder esta habilidad de lograr entender los cambios están observando a través de una pantalla de la computadora y no tienen tiempo realmente de ver al paciente cara a cara porque actualmente el hospital pide que toda la información del paciente esté ingresada dentro de una computadora o sea que realmente tienen menos tiempo de mirar los cambios en la cara en el rostro de la otra persona y otra pregunta que me gustaría también agregar está relacionada con la polarización entiendo tal como Nicoleta mencionó previamente tenemos que descolonizar estos cambios es decir cómo se logra es una pregunta provocativa no es una pregunta en sí sino más como abrir el diálogo de cómo se puede descolonizar y recolonizar cuando nos damos cuenta de que los cambios son cada vez más difíciles utilizando no sé criptografía cómo se va haciendo ahora para ir rompiendo y recolonizando todo creo que es posible de lograr pero tenemos que darnos cuenta tal como mencionó Nicoleta y usted fundamentalmente en su presentación que cada vez resolucionar los problemas que surgen es más complejo y creo que tenemos que abrazar esta complejidad en lugar de pelear o chocar contra ella tenemos que lograr contemplarla y tratar de entender qué tipo de diálogo se puede establecer qué tipo de puentes se pueden establecer eso es todo pero me gustaría como respuesta o como un intento de respuesta para ti tengo algunas cosas pesimistas y optimistas que decir al respecto creo que necesitamos trabajar en a diferentes niveles o sea no quedarnos en un solo nivel sino trabajar en diferentes niveles como para poder generar un cambio real en un nivel veo optimismo porque existen muchos muchos trastornos actualmente que la medicina tradicional occidental no puede abordar y entonces es por eso que se frustran y empiezan a buscar alternativas ahora hoy en día una de las opciones que están disponibles para estas personas sería la medicina china creo por lo tanto que este es un área de crecimiento si se la puede ver desde el punto de vista de estadísticas la cantidad de personas que utilizan cada vez más la medicina alternativa constantemente es una cantidad en aumento y por supuesto en otros niveles también como académica yo solamente puedo contribuir desde forma intelectual o sea con mi contribución intelectual pero hay otras personas que de manera más pragmática pueden contribuir en otros niveles necesitamos toda esta cantidad de niveles incluida como para poder realmente lograr un cambio y una vez que quizás el resultado final va de todos trabajando en conjunto sea mayor y mejor que si cada uno actúa de manera individual muchísimas gracias muchísimas gracias y quizás mañana podamos continuar entonces con este diálogo en los que ya nos pasamos unos 5 o 6 minutos del horario de hoy sí perfecto perfecto entonces podemos dar por cerrada la charla de hoy si les parece sí 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 desde ya que sí creo que ya estuvimos charlando durante suficiente tiempo por el día de hoy así que les agradezco a todos las preguntas por supuesto para la audiencia pueden continuar o pueden mantenerlas y continuaremos mañana perfecto mañana muy rápidamente antes de dar por finalizado el día de hoy lo que me gustaría hacer probablemente es plantear algunas de las implicancias metodológicas de este tipo de análisis al nivel del diagnóstico y del tratamiento ¿les parece bien? digamos como para hacerlo un poco más bajado a tierra sé que hoy estuvimos en un grado muy alto de abstracción así que quizás mañana lo bajo un poquito más a la tierra si les parece bien así que nuevamente muchísimas gracias a todos desde donde sea que estén escuchando que tengan un buen día buenas tardes o buenas noches y nos vemos todos mañana muchas gracias hasta luego y nos vemos